Un conocido surfista se ha llevado un buen susto cuando participaba en una competición en Sudáfrica. El australiano Mick Fanning, tricampeón del mundo, ha logrado escapar ileso al ataque de un tiburón. Las cámaras de televisión lo grabaron todo. Mick Fanning, australiano de 34 años, se prepara para surfear la primera ola cuando de repente ocurre esto. Estaba sentado tan tranquilo y sentí que algo tiraba de la cuerda atada en mi pierna. Rápidamente salté para esquivarlo. Me mantuve en la tabla y fui golpeado. Mientras esperaba que me mordiera, le golpeé en la espalda. Las cámaras encargadas de retransmitir la competición captan la secuencia en directo. Junto a la orilla de Jeffries Bay, en Sudáfrica, el público es testigo de algo dramático. Pensaban que el surfista iba a morir allí mismo. Solo vi las aletas, no vi los dientes. Mientras nadaba estaba esperando que los dientes llegaran. Durante varios angustiosos minutos, el tricampeón del mundo de surf debió sentirse como la protagonista de Tiburón. Este verano se ha cumplido el 40 aniversario de su estreno. La cinta, un taquillazo de Steven Spielberg, también nos hizo agarrarnos a la butaca del cine. Después del episodio de Sudáfrica, los organizadores de la prueba esperan que hoy se reanude la final entre Julian Wilson y Mick Fanning. ¡Gracias!